Yo tirando, te quiero ropa Sí, te quiero zapatos Tiralo, potra Yo te voy a tirar ¿Como anda? Tiralo Yo, te quiero Me voy a tirar Tiralo, Katy Te voy a tirar para nada Para nada, te voy a tirar Muere 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 Te voy tirando agarras Mi zapato, pero no se mojó Me voy a tirar otra A la Katy 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 no puede hacer que te gane ese sequito vos Trabale, canina, lo aventas A la Katy No, no, no No, no No, no ¿No está tan hondo? No Estaba en rica el agua Pipocho, te ganó la Katy Yo me dejé ¿Te dejaste ganar? Sí Bueno, entonces miren, así es como está la piscina por acá Ahí va Una demostración ahí de parte de... De la Katy Solo que la Katy no se puede tirar vueltegatos todavía mucha No, no, no Todavía no te puedes tirar vueltegatos, va No, no Vamos a ver si aquí está hondo Se dice que esa parte está un poquito más honda Aquí estoy de puntita ¿De puntita estás ahí? Voy a poner de pie así normal Va, va Ahí está Fíjate Fíjate, mira Es como yo soy chiquita Sí pues Ajá ¿Vos Katy no hubieras venido aquí pues? No Fíjate que la otra vez que nosotros venimos Estaba bien arrasadita ahí Ah Ajá Estaba más arrasadita ¿A la piscina delante? Pues Yo supongo que sí No No Ajá Ajá Ahí sí está masando Ahí sí está masando, va Sí, es masando Todos me recuerdan la piscina muchas Cuando venimos la primera vez, fui acá Ah, así fue Sí Con el grupo Todos los integrantes que han venido han pasado por acá Por el manantial Por el manantial Ajá muchachas ya tenianos rato no ha venido al malantial va si en pal papá si en pal va ahora que esta la potra el alfonso y el raul pues vienen a disfrutar de este lugar si la cati primera vez que viene aqui en videos que otros lugares no has conocido vos que nosotros ya hemos visitado el bañario el paraíso no conoces el paraíso yo no conocía a tiquizate si ellos me van a conocer a tiquizate en bañario casi no hemos visitado a bimbocha ya que visitamos un huevo de tenango que sigue el doble que este lugar va y cinco que salen los corones atrás de veras si ustedes han ido al nacimiento de san pedro de pocapa no hay sino san pedro de pocapa por donde es eso allá en san pedro de pocapa se salen para arriba ah dicen que es bonito ah ahi es que yo no conozco no hemos ido por ahi si y yo tengo un amigo ahi que nos llevaría ah entonces hay que ir en esa semana va ah bueno si cuanto cobran la entrada no cobran ya has ido vos ahi bien bonita ajá llevan unos grupos bien bonitos se ponen dos grupos y nos fuimos a bailar con los compañeros de del 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 INTECAP ajá bueno amigos entonces ahi estaremos visitando san pedro de pocapa asi es como katy mirale pues bueno los niños de sandra invitaron ahi a katy a nadar bueno entonces yo miro que la piscina esta de aca cada vez esta haciendo mas onda va si cuando venimos estaba bien cachita ajá esa tiene que salir ah esa tiene que llegar para que llegue alla a ver ya y cuando llegue alla los hoyos ahi se queda y ya no se y se basa y llega a la bota ajá ajá y por esos hoyos es donde se va al agua va si el Luis cara que lo enseñe a nadar que le enseñes a nadar ajá katy poneme a hacer algo ajá ajá bueno la potra le va a enseñar a nadar a Luis ya que Luis todavía no puede nadar y le pidio a potra que le enseñe a nadar vos potra puede nadar vos fue? si que nadar vamos a ver ah va bien puede fue jajaja jajaja puedo nadar si yo pero si me hago con mi hijo mira que donde me pillé hijo ya poco se va a llenar jajaja ya poco poco se va a llenar ajá pero Luis quería que le enseñe a nadar el hijo fíjate que a mi cuando me hicieron a nadar ajá me hicieron a nadar por por parque en piscina no ajá no primero primero en el canal ajá en un canal de desagües jajajaja jajajaja yo pensé que en un canal de televisión no jajajaja si eso le estaba diciendo a los patajos y pedimos piscina y eso jajajaja jajajaja le llega íbamos a tirarnos de un puente Bailey ajá entonces cuáles son de esas puentes son las puentes de metal ajá y justamente había un un chavito que lo habían puesto el puente era nuevo ajá entonces nos tirábamos del puente por el canal y ahí el que supiera nadar se iba a salvar y el que no se ahogaba ajá acá va a lo che ajá entonces primero me enseñaron a brasear va como tenía que graciar y yo también solo tiraba los brazos, me dijeron que cuando el brazo va uno tiene que empujarla y cuando uno le empuja uno tira su avance, ustedes se me dijeron así va a graciar y después con las patadas y me dijeron toda la de flecha, la de bajo el agua, sobre el agua y todo ¿y por qué allá en el puerto de San José te tirabas panzazos? porque yo no puedo tirarme un brazo clavado, y eso también nosotros intentamos hacer los brazos todos los días, yo me tiraba de bombas, soy una bomba tú eres una bomba, eso, ¿vas a aprender a nadar Luisito? todavía te dio frío ¿voy a aprender a nadar? todavía no, ¿y no querés aprender? bien, ¿quieres aprender? cuando sea grande mis hermanos las dos pueden nadar las dos pueden nadar ya bueno así es como la Katy le va a enseñar a nadar aquí a los patojos, entonces amigos pues la verdad la estamos pasando muy bien miren por acá pasa el río, este es un río normal va este pasa cerca de las piscinas pero hay una división bastante grande de cemento de bloc para que no caigan las personas a ese río ya que aparte tiene mucha piedra y también está pachito, entonces si alguien se cae ahí pues obviamente se va a lastimar mucho ya que está bastante alto va y nosotros vamos a continuar aquí en la cocina vamos a continuar por acá como vamos aquí con la cocina con frío con la capa jajaja cuando se vista bien de regreso la voy a cargar y la voy a tirar a la Katy no le te diga ah mojada se va a ir dice que humo va a luchar como vamos Andrita si pero no pero es que fíjese que tu nace y el agua bueno mira esta vez que no trajimos lavador entonces estamos buscando una gran estrategia con la de mía ¿no trajimos que? un lavador porque tenemos un raspador entre el agua y eso se va a la data mientras suene y eso se le echa y eso se le echa y eso se le echa bien y yo salgo en las barras yo no tenía que porque cuesta un poquito más barras si se le es todita y eso se lo que se le es todita ¿la sabes? jajaja jajaja ¿para qué? pues ya le dije mira ya está llenando jajaja y ya se va a bajar ajajaja ¿cómo lo mate? ahhh ahhh yo casi no lo uso ese es zumo ese es zumo jajaja mira muchachas el Raúl inició a cocinar los frijoles de adeveras eso jajaja hoy si de adeveras para Raúl hoy si de adeveras jajaja 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 cabal we bueno amigos entonces así es como llegamos al final de nuestro video ahí con un poco de diversión con los niños a la gran esa piscina ya se venó jajaja jajaja y esa se va a llenar ya no se llama ya ya hay otra piscina en la del niño en aquella de allá ajajaja jajaja es más bajita que esta si pues esta esta bien bajita pero se comenzó a llenar otra esta bien dura por allá de nuevo cabal ya está comenzando a llenar de abajo jajaja de veras miren esta de acá ya se llenó también ve y la de allá también va si pues eso es lo que les decimos miren muchachas de que esta piscina después de que se llena inicia a llenar aquella va y así sucesivamente entonces para que vayan ahí también tomando el dato de todo lo que se está haciendo y pasando acá bueno amigos entonces vamos a llegar al final de nuestro video aquí con las chicas ¿va? nos vemos nos vemos así es nos vemos en un próximo video adiós